Oración al Sagrado Corazón de Jesús por nuestras negligencias diarias. Una religiosa clarisa recién muerta se apareció a su madre superiora, mientras que rezaba por el alma de la fallecida y le dijo, yo fui admitida directamente al cielo, porque mediante esta oración que yo rezaba todas las noches, se pagaron todas mis deudas. Padre Eterno, yo os ofrezco el Sagrado Corazón de Jesús con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos, primero, para expiar todos los pecados que he cometido este día y durante toda mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo, para purificar el bien que he hecho mal en este día y durante toda mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea para mayor gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!